En el caso de Giovanni en México, pasamos al de George Floyd en los Estados Unidos y vea estas terribles imágenes de los abusos policíacos que siguen cometiéndose en la Unión Americana. Durante una protesta en la ciudad de Grand Rapids, en Michigan, un joven es agredido brutalmente por los agentes. Primero uno de ellos le rocía gas lacrimógeno en la cara y cuando le da la espalda llega otro y le dispara quemarropa con una granada de humo en la cara. Se desconoce el estado de salud de este joven, pero de acuerdo con medios locales, los policías ya están siendo investigados. Violencia, violencia y más violencia.